Egunon que preciosidad tenemos hoy de salmonetes y que precio rondan doscientos habrá de trescientos habrá alguno un poco más pequeño preciosos y precio muy bueno para el tamaño que tienen y la calidad sigo por aquí pusarritas de bajura medio kilito mas o menos y lo miras igual también de bajura de medio para abajo trescientos por ahí voy a empezar aquí por esta esquinita fijaos que chiquitín más vivo vivo que tenemos es chiquitín, vead que precios el pequeñito pequeñito está divino gamba langostino almeja verberito coquina pulpo cortino la sequia fantástica mecillón angostino gamba de sanlúcar recién llegada cebe figalitas súper el sapo el sapo está precioso hermoso de dos kilos y medio para arriba hasta dos kilos incluso tres increíble de bueno y este chiquitín también fresco muy muy bonito tamaño hermosito ya una cosa maja para la plancha una cosa maja para rellenar y ya sigo por aquí rodaballo salvaje maravilloso como de dos kilitos kilo y medio por ahí con cocha bacalao preciosa este es el cogote de aquellos bacalaos del corte mediana que está maravillosa blanca 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 que sale de kilo a dos kilos más o menos vamos a ponerlo también sobre de kilo kilo a kilo y algo musarras como de ración gallo de ración no un poquito más faciletes están muy bien este ahora de 300 hasta medio kilo bolas de nariz bonito fantástico este gallo sí que es de ración pero cumplida eh no es pequeño mirad que bueno chicharro también hay como de ración y hay más pequeñitos divinos divinos verdel del día fantástico anchón maravillosa soldadito sabirón vivo vivo mirad que color más bonito tiene esta fanaca que está bien hermosa y las sardinitas que ahora vamos a sacar más así que ya estamos que paséis buen viernes y hasta mañana